Estamos en una etapa de mejorar lo que tenemos, de tratar de ir dotándolo al club de aquellas necesidades que la gente nos exige, nos pide. Esto es una linda obra, la verdad que yo no sé, yo que fui a casi a todos los estadios del fútbol argentino y muy difícil que encontremos palco como encontramos acá en Atlético Tucumán. Y esto creo que es muy bueno porque esto embelleza nuestro estadio, nos da la posibilidad de juntar mayores ingresos. Esto no nos vamos a quedar acá porque estamos trabajando con un grupo de socios y de hinchas en toda la refacción de todo el frente del estadio. Se está planificando un polideportivo. La verdad que viene una etapa muy linda en donde Dios quiera que la podamos concretar al corto plazo. La cantidad son aproximadamente 114 butacas, distribuidas en palcos de 6, de 9 y hay un palco que creo que tiene aproximadamente 12 butacas.